El estrés es inevitable en nuestra vida. De hecho, no es del todo malo, ya que nos impulsa a actuar. Así lo define Mercedes Ramírez, psicóloga corresponsable del Eje de Desarrollo Humano del Programa de Liderazgo de la UCR. Pero, ¿cómo detectar cuando estoy ante un cuadro de estrés agudo? El estrés se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, es normal que digamos que estoy muy estresado, estoy muy estresada. Uy, es que el estrés, ya no puedo más con el estrés. Pero, ¿qué significa estar estresado o estresada? Realmente, ¿hacia dónde operacionalizamos eso? Cuando usted tiene dificultad para concentrarse, cuando usted empieza a tener dificultad para dormir bien, para descansar, para sentir un descanso pleno, aunque duerma, aunque se acueste. Cuando usted tiene dificultad para sentir que puede propiciarse espacios simplemente para el ocio, el descanso, y estar rumiando una y otra vez. No, pero es que tengo que ir a hacer tal cosa. Yo no debería estar en este momento descansando. Este tiempo debería estar utilizándolo de otra manera. Cuando nos enfrentamos a situaciones como la descrita por la profesional, es hora de buscar ayuda. Precisamente para tenderle una mano a la comunidad estudiantil, el Programa de Liderazgo ideó el taller Liderando el Estrés. En este deseo de acompañar al estudiante y en este deseo del desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional para su liderazgo, se enmarca este taller que es Liderándonos Ante el Estrés. Entonces, Liderándonos Ante el Estrés es un taller que tiene como objetivo pues acompañar al estudiante para que pueda identificar los factores estresores que en este momento están siendo precursores de las conductas que les hacen, de las conductas pensamientos, sensaciones que les hacen sentir incómodos, incómodas, que no les permiten estar a gusto en su quehacer, en su diario vivir. El taller brinda herramientas de introspección a los y las estudiantes y es completamente práctico. Creo que a lo largo de la carrera universitaria todos los estudiantes atravesamos por problemas emocionales, ¿verdad? Que a algunas personas impactan más fuerte que a otras y el programa de liderazgo nace justo por eso, ¿verdad? Incluso a veces ni siquiera estamos en algún tipo de crisis emocional, pero siempre es bueno conocer temas como el manejo de emociones o el autoconocimiento, ¿verdad? Saber cuáles cosas nosotros como seres humanos podemos realizar. En realidad de este taller como hablan es liderazgo para de alguna forma tratar el estrés y creo que son habilidades que necesitamos, pues de todos los estudiantes, en general todas las personas. Si usted desea formar parte del programa de liderazgo o bien desea participar de este tipo de talleres, puede solicitar información a través del teléfono 2511 8319. ¡Gracias!